Hola, soy Belén Calvoqueo y hoy día vamos a hablar de cómo queremos pasar la Navidad 2019. Vamos con la nota. ¿Qué esperas de esta Navidad? Estar con mi familia y abrir regalos. Una PS4, o sea, Play 4. Dos juguetes de Deriva y el autobús de Mattel, de Forney. Pollos y un autobús de Forney. Que se arregle el país y estar con mi familia. Estar con la familia, la cena y que la gente no pierda más la vista y que no peleen. ¿Qué esperas por la Navidad? Estar con mi mamá y cenar en familia y eso. Los regalos como mi iPad, scooter eléctrico, teléfono y lo que más quiero, una cama. Espero que toda mi familia se reúna. Que Chile mejore su situación y estar todo en familia. Que estén toda la familia juntas, que no pidan regalo. Espero que sea un país sin violencia. Y pasaje a París-Marzo. Esto fue el delante de hoy. Espero que les haya gustado y se cumplan todos sus deseos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!